Estoy aquí sentado bajo del pez El pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duele años la sangre Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida Una semana intensa de recordatorio y de reafirmación A tono con lo actuado por nuestro gobierno en relación a recuperar las Malvinas Yo creo que en esa dirección, además de lo emotivo, además de lo conmovedor Para todos nosotros, de los recuerdos, de los mensajes Del sentir de quienes son veteranos y el recuerdo de los familiares De quienes quedaron en las islas Está además toda la fuerza que la política debe poner en este caso Para recuperar las islas, en base a esa memoria En base a esa memoria y a los sentimientos latinoamericanos Que este tema despierta Platificando las palabras que dijo Blanca Hoy venimos a rendir homenaje A aquellos hermanos que dejaron la vida en Malvinas Y por supuesto la reivindicación y el reconocimiento A nuestros veteranos, a nuestros héroes Así que para nosotros es un día muy importante Porque también ellos forman parte de las víctimas De aquella dictadura genocida Sí, lo mismo que anoche en la vigilia Yo creo que lo que manifiesta este sentir paranaense Es el amor por las islas El reconocimiento por quienes hoy homenajeamos en su día Que es el Día de los Veteranos Pero además la movilización que genera el tema Creo que está expresa acá la soberanía Con mayor claridad Creo que estas presencias van por eso Soberanía es Malvinas Soberanía son las políticas del gobierno Para su recuperación Y soberanía es además esta memoria Que en el marco de una semana también De memoria, verdad y justicia Hacemos honor en Paraná Un nuevo discurso Señora de Dios Señora de Dios Más viejas Más genocidas Mal presagio Para la vida Gracias por ver el video